De una ciudad, sabes bien que es tu espalda y ahora es tu espalda, aquí en California, me gustan los corridos. Todas las noches, cuando agarro la botella, yo te miro dentro de ella y me pongo a platicar. Todas las noches, cuando agarro la botella, yo te miro dentro de ella y me pongo a platicar, cuando agarro la botella, yo te miro dentro de ella y me pongo a platicar.